Saludín del DIM Mi vida es una autopía Entreno todo el día Consumo esteroides Y también por rotina Lo más maravilloso es Que soy realmente hermoso No hay nadie quien me gane Soy alto y musculoso Cuando voy a discotecas Las chicas se comentan Qué lindo y atractivo es El príncipe Vegeta En las redes se postean Videos con mancuernas Cuando estoy entrenando Soy Cristiano Ronaldo Saludín del DIM Saludín del DIM Saludín del DIM Entra en tu ego y no seas tan hit Saludín del DIM Saludín del DIM Saludín del DIM Pedazo de símil Aprende a escribir ¿Qué dijiste? Eres un insecto En una pelea lo más importante Es la fuerza Los únicos que se quedan Son los fuertes Los débiles mueren El poder no es todo Entiendelo Cuando voy a discotecas Las chicas se comentan Qué lindo y atractivo es El príncipe Vegeta Cuando voy y llegando allí Todos se ríen de mí Ya no soy el rey del DIM Porque no soy el l... Saludín del DIM Sin saludín del DIM Saludín del DIM Entra en tu ego y no seas tan hit Saludín del DIM Pedazo de simio, aprende a escribir Entra tu ego y no se te agil Pedazo de simio, aprende a escribir